Hey, 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 hey. Dile a Winni que baja aquí, tipo, que se tiran los monos. Que los que hay, bobo, que los que hay, bobo, que los que hay. Que lo que hay Que lo que hay Que lo que hay, es bobo, eso es lo que hay Que lo que hay es bobo, es lo que hay Que lo que hay es bobo, eso es lo que hay Que acabó el teteo Que lo que hay es bobo, es lo que hay Disculpenme usted, estamos votando Evidentemente aprobado Y los bogos se preguntan cómo nos estamos buscando Y ellos siempre dicen Mejor ponte pa' lo tuyo que te veo divariando En el coro a mí me dicen Es tú lo que te radiando José Omar con su silla el día Él no le llegó que llegó la policía El mudo sabía que él no sabía Y a la pobrecilla le dieron pa' arriba Y se lo llevan con tu y la silla Y el mudo peleando de más sequilla La gente corriendo paliza volando Y se llevan el mudo por macarilla Y se lo llevan con tu y la silla Y el mudo peleando de más sequilla La gente corriendo paliza volando Y se llevan el mudo por macarilla Quítate, quítate que están tirando botella Y esa tipa se va a tirar el plato Se tiró la pop y Ey, 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 ey Bebidas alcohólicas Que lo que hay es bobo, eso es lo que hay. Que lo que hay es bobo, eso es lo que hay Que lo que hay es bobo, es lo que hay Yo soy la cura, yo soy la cura Que lo que hay, DJ Pink